¡Vamos, Guillo! Te repito, te repito Leer tu carta de despedida Ay, mamá, y en ella me decías Que ella no baila en paz Ay, Soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, Soledad Así no vas con el clan Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Oye, me haciéndolo billete Para comprar un che Y así todo el mundo recorre Mira, pero hoy yo aterrice Te lo digo Y ya no tengo un che Sabrosito Seguro Si tú te vas ¿Quién sabrá? Si tú te vas, mamita, ¿yo qué voy a hacer? Si tú te vas Solito, en un rincón, mira Llorando me queda Si tú te vas Solo, solo, arrepentido de tu vida Mamacita, ¿dónde estás? Si tú te vas Yo te digo Que no sé qué voy a hacer Mi soledad Mi soledad Mi soledad Vuelve pronto Si tú te vas Si tú te vas Ahí Eso, eso A ese manito arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Como dice, como dice ¿Quién sabrá dónde estará y con quién se fue? Ay, pero ¿quién sabrá en dónde estará? Mira, ¿dónde está mi soledad? ¿Quién sabrá dónde estará y con quién se fue? Que me lo diga, que me lo diga, que me lo diga Mira, buena recompensa voy a dar ¿Quién sabrá dónde estará y con quién se fue? Solo yo quiero saber ¿Y en dónde se metió mi negra soledad? ¡Pero qué rico! ¿Quién sabrá dónde estará y con quién se fue? Quiero yo saber ¿Y con quién se fue? ¿Dónde la puedo encontrar? Ay, ¿en dónde se metió mi negra mamá? ¿Quién sabrá dónde estará y con quién se fue? Que me lo diga, si no me muero, yo les espero Si tú no estás mi soledad ¿Quién sabrá dónde estará y con quién se fue? ¡Un abrazo amarillo! ¡Vamos!